La Policía Nacional actúa de manera inmediata frente a un llamado de la comunidad en el barrio 20 de enero de la comuna 3 del distrito de Barranca Bermeja donde alertan de que al interior de una casa se estaba presentando una riña intrafamiliar. Es así como se acude a este llamado y se evidencia que una persona de 22 años se encontraba agrediendo a su hermana, al parecer producto de que ésta le reclamara por el consumo de estupefacientes al interior de esta casa. Es así como al intentar intervenir y reducirlo, este sujeto la emprende contra los uniformados y los agrede en varias oportunidades e intenta lesionarlos con el arma blanca tipo machete. Es así como se hace el uso de la fuerza y se logra reducir y se conduce a la estación de policía y es capturado por el delito de ataque a servidor público. Cabe anotar que esta persona tiene antecedentes por los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales. En este momento está siendo dejado de disposición de la autoridad competente donde un juez de la República le definirá su situación judicial.